¡Gracias! Literalmente duró 15 minutos porque solo era entregar calificaciones y presentar nuestro proyecto que fue el móvil de bebé. ¡Gracias! 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 Es esto. Entonces vamos a ver que tal me queda. Ya saqué aquí lo que necesito. Lo voy a hacer aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No les grabé nada porque andaba ocupada contestando correos como ayer y ahorita les cuento que me llegó un paquete entonces quiero abrirlo con ustedes así que vamos a ponernos más presentables. A ver, los voy a poner aquí. Ok, espero que me estén viendo bien. Ese es el paquete que me llegó. Me gustó mucho porque aquí dice usamos empaques minimalistas y eco-friendly para el bien de nuestro planeta, lo cual me encanta y este es de una marca que se llama Tijin. Creo que así se pronuncia. Y bueno, vienen estas dos cajitas. Esta. Y esta. Y ahorita les voy a enseñar qué traen. Primero que nada les voy a enseñar como el grande, que son estos zapatos. Me encantan, son totalmente mi estilo. Aparte creo que están hechos con tela reciclada. Y yo los escogí en este color. Creo que se me hace súper mi estilo. Me encantó el tamaño del tacón. Vean esto. Tienen de muchos colores. Y se ven algo así. Ya me los quiero poner. Yo creo que mañana mismo me los pongo y les voy a subir una foto a mi Instagram. La verdad es que pesan. Están de súper buena calidad. Vean. Vean esa sola. Yo los pedí en talla 8, pero hay muchos más zapatos y hay muchas más tallas y muchos colores. Vean. Y en estas cajitas vienen joyerías. Ay, me encanta. Está súper de buena calidad, oigan. Vean esto. O sea, trae aquí su empaque de terciopelo. Y viene una tarjetita que dice gracias y Homelive by Tijen. Es dejar aquí en la cajita de información donde pueden conseguir todo esto que les voy a enseñar. Vean esto que viene aquí. Vean la calidad. Me encanta, me la voy a poner hoy. Vean esta belleza. Díganme si no está preciosa. Aparte, ¿qué onda con la calidad? La verdad es que parece de oro, literal. Se siente la calidad. Y en esta otra cajita viene la misma tarjetita. Y vean, pedí estos anillos que están súper de moda. Que son como chonkis. De mil colores. De verdad, hay muchos colores. Yo escogí este porque siento que es como el que más va conmigo. Me encanta. Y aparte, pedí este que vienen juntos. Vean esto. Me los voy a dejar. Bueno, eso fue lo que me llegó ahorita. Si me llega la demás parte de esto, se los voy a juntar aquí en otro día. Otro día que me llegue, se los pongo aquí para que lo vean junto. Pues nada. Oigan, pues efectivamente ya es otro día. Y sí me llegó el nuevo paquete de esa misma marca. Entonces vamos a abrirlo. Y les voy a enseñar que viene por aquí. Vean, es el mismo empaque. Me encanta. Súper minimalista y ecológico. Es de Dijin Eyewear. De todos modos, se los voy a dejar en la cajita de información. Y aquí, no sé que venga. Este no sabe nada. Pero bueno, vamos a abrirlo. Y bueno, vamos a empezar por este. Vean, viene una imagen como de Instagram. Y atrás viene una frase de un capítulo. No sé de cuál será. Y, wow. Vean la calidad de este empaque. Oigan, estoy muy emocionada porque estos vienen con graduación. Entonces ya traen mi graduación lista. Ahorita me los voy a probar y se los voy a enseñar. Pero, no, no, no. Creo que son los lentes más bonitos que he pedido. Vean, están hermosos. La calidad se siente súper buena. Y yo siempre había querido unos lentes con este tipo de, pues, de como marmoleado. Como tono nude y café. Ahorita les enseño cómo se ven. Aquí traen un limpiador. Trae la misma imagen. Con la misma frase. Este me sorprende porque trae una bolsita diferente. Entonces, vamos a ver qué hay aquí. Ah, ok. Ya me acordé. Esta es una cadena de esas que se están usando un montón para ponérselas a tus lentes. Vean, trae igual la misma cosita para limpiar los lentes. Que vean la calidad, o sea. Vean este empaque súper bonito. Es como triangular. Ay, no, 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 no. Vean esto, digan. ¿No? Y me entienden. Lo hermoso es que están. Aparte, estos son los que le puedes poner en la cadenita. Aquí en la patita. Y literal te los pones y se ven súper cool porque te queda la cadenita colgando. Pero hay un chorro de colores más. También de estos hay muchísimos colores más. Vean. Vean esto. Comparado con el precio. Están increíbles. Voy a seguir pidiéndole antes de aquí porque estoy enamoradísima. Vean. La última cajita. Ok. El empaque es súper eco-friendly. Ay, wow. Son lentes, oigan. Vean, estos vienen como diferentes. Y como dicen aquí, son polarizados. Igual el mismo limpiador de lentes. Pero en negro. Y esta es como otra línea que tienen. Esta es como mi forma favorita de lentes de sol. Aparte vienen súper bien protegidos. Aquí tiene el logo. Es muy pequeñito. Vean. Aparte son dorados. Entonces a mí me fascinan los lentes que sean como en tonos cálidos. Esa es la línea como orange. Súper bien protegidos. Vean estos. Wow. Son similares a estos. Pero obviamente estos son de sol. Y son pues con el lente polarizado como dice que son. Entonces también estoy súper encantadísima. Obviamente este es como un tono más grisáceo que este como que es como un tono crema. Pero vean que hermosos están. Y pues estos fueron todos los lentes. Díganme cuáles fueron sus favoritos. A mí me encantaron todos por igual. Pero estoy muy emocionada por estos. Porque como les digo yo uso lentes. Entonces los voy a usar literal diario. No, neta. Wow. Muchas gracias. Les voy a dejar los links aquí abajito para que vayan a checar el sitio web. Y pues ahorita ya no tarda en llegar mi novio para irnos a comer a ver una peli o algo. Y vean le tengo esta dona de Oreo. Que sé que le va a encantar. Él viene del gym y yo dándole esto. Pero bueno. Lo amo. Les voy a enseñar pues el resto del día. Y yo creo que ya. Ay me encanta mi pelo. Ya estoy obsesionada. Estoy harta de esos ruidos. Pero están construidos y construidos desde hace como dos meses. Y vamos a ver una peli. Estoy esperando a Julián. No viene. Ya llegó. Vente. Vamos a ver nuestra peli. ¿Verdad? Bye. Bye. Oigan ya estoy llegando a mi casa. Está lloviendo. Ha estado lloviendo mucho. Me encanta. Pero el problema es que yo saco a Milo al baño o al jardín. Y nos mojamos todos. Entonces ya me puse mi pijama. Ya le limpié sus patas a él. Está aquí. Ahorita le voy a dar de cenar. Y pues nada. Oigan ahorita llegué. Pero me digan bro. Así que no sé si hacerme una de estas. Con arroz. Vean. Beyond Meat. La mejor marca de carnes veganas. Carnes. Que existen. Y esta también me encanta mucho. Que es la saldicha del choripán. Yo creo que me voy a hacer una de estas. Porque ya está abierta. Entonces ya la había dejado descongelando. Porque sabía que me la quería comer. Y. Vamos a guardar esto. Ya tengo listo aquí el sartén. Y la vamos a dejar ahí. Y mi comida ha quedado lista. No la he probado. Pero sé que sabe súper rico. Le echo un poquito de salsa de jitomán. Pero muy poquito literal. Y pues ya. Voy a comer hoy. Pues nada. Eso fue todo. Lo que les voy a compartir por hoy. Ahorita me voy a poner a grabar unos tiktoks. Ay no sé. Como tengo pila. Pero bueno. Les quería contar. Que no les grabo así tantas cosas. Porque. Pues. No sé. Como que se me olvida la verdad. Pero tengo un canal de vlogs. Donde pienso grabar. Pues. Y ahora sí como más padre. Este nada más. Era como para enseñarles mi cabello. Y. Pues nada. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben que este canal es de moda. Pero de repente me gusta subirles uno que otro video. En este pues vieron mi última clase literal. Y. Yo voy a hacer ejercicio. Pero. Ahorita no puedo porque. Estoy en mis días. Y pues no me gusta. Pero. Ya me voy a bañar. Me voy a dormir. Y se acabó este video amigos. Espero que les haya gustado. Díganme que opinan de mi cabello. Porque a mí. Me fascinó. Y díganme eso ustedes también. Les mando un beso. Bye. 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 Bye.